Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver las jugadas más agresivas de la historia de CSO. Van a ser una auténtica locura para ver cómo los jugadores profesionales sacan lo que viene a ser, la tula. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a hecho chicos y chicas, como digo, las jugadas más agresivas de la historia de CSO. Vamos a ver de todo y esta de Zaibu la tengo grabada en la retina porque fijaros que vienen cuatro personas a pararle y llega el tío y dice, bueno, yo soy... ¡Es absurdo! Esta jugada es de puto animal, chicos y chicos. Cuatro personas se hacen de un ruseo a banana. Muy, muy loco. Vale, ahora vamos a ver a ART, que como sabéis, FURIA y ART es una auténtica barbaridad. No sé si visteis, por ejemplo, el partido de vértigo, que en 10 segundos se rusea un medio de vértigo con una pena beta. Este tío está loco, fijaros cómo tira el Molly y tira el humo, se coge el AK, pim pam, mira a ver si hay nadie más, no hay nadie más. Pues espérate que te ruseo también tu spawn. O sea, decirme lo mal que tienes que estar de la cabeza para hacer esta jugada. Yo desde luego no tendría huevos y menos en un torneo contra equipos así. Bueno, por eso ART es profesional, ¿no? Porque ahí, no sé, me molan ver esos jugadores, ¿no? Que se les va la olla de esa manera y sobre todo que lo hacen eficientemente. Porque hay mucho que se les va la olla, pero come rabo. Bueno, ahí le ha pegado un Lexus, si no me equivoco, a Flusa y JW llega, rusea el molotón y se vuelve. O sea, acaba de rusear el molotón que ha tirado su compañero de equipo. Lo bueno que te hace menos daño, habéis visto 16 de vida, solo ha perdido, así que súper guay. Bueno, ART, de nuevo contra Team Liquid. La locura, es que lo costigo. Ese tío ruseaba medio como si nada, como si nadie lo cubriese, ¿no? No me quiere imaginar a Team Liquid diciendo, pero ¿qué hace ese tío aquí? ¿Cómo este tío puede estar aquí? Bueno, esta era una forzada, se puede llegar a entender, pero hasta en estándares se cuela el puta RT. No sé cómo lo hará. Vale, ahora Face contra G2. Vamos a ver. Que por cierto, habéis visto el salseo de Nico, ¿no? No sé si ha sido la madre, bueno, Socks atravesando el humo de CT con la USP, se hace al tercero. La madre de Nico, como dejando ver que Nico va a fichar finalmente por G2. Me ha dejado bastante loco, la verdad. Si lo encuentro, lo pongo por el vídeo. Bueno, ahí tenemos el colateral de Sonic. Bueno, pero esa jugada agresiva no es. Supongo que la jugada agresiva viene ahora. Vale, vamos a ver. Se tiende a Molly. El CT tira el humo. Se mete dentro. Mete. Hostia, puta. Esta jugada no tenía conocimiento de ella, pero para nada, ¿eh? Menuda santa barbaridad se acaba de hacer el jugador de Cloud9. Loco, sigo. Intentar esto, a ver qué pasa. Intentar esto. Bueno, son body haciendo magia con el AWP. Este tío es agresivo de cojones con el AWP. Es que fijaros, ¿eh? O sea, yo hago esto y Flippin me grita 20 veces. Diciendo, ¿pero dónde vas, puto animal? Es que, o sea... Mira, 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 mira. ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Pero qué es esta barbaridad, tío? ¿Qué es esta barbaridad? Y lo gracioso es que lo hace Lace. ¿Qué? O sea, lo que... A mí me gusta, por ejemplo, de RT. Que son body hace eso, pero controla un equipo que es ligeramente inferior, ¿no? Como era el contrincante. Pero es que RT, con furia, se lo hace a cualquier equipo. De hecho, Astralis ha dicho en Twitch públicamente que les haría un dolor de cabeza de locos enfrentarse a RT. Porque el Counter Strike europeo es tan medido, tan controlado, que te viene un cabra loca como es RT. Y la que te lía es este locos. Fijaros. Contra Main Brasil, ¿eh? Contra Main Brasil, que no es cualquier equipo. Bueno, ahora Main Brasil se le ha ido un poco la olla. Fijaros, ¿eh? Es que es para matarle, tío. Es que es para puto matarle. Aparte se queda 3 de vida. Y lo gracioso es que también consigues a kill. Es que a RT, tío, le tengo tan fichado. Le tengo tan fichado. Vamos a ver este Wii. Eso no es torneo. Eso no me lo sabía, tío. Buah, es que este es el antiguo Cobble, claro. O sea, ¿este Cobble cuántos años llevamos sin este? ¿Cuatro? Es una puta... ¿Cómo le he hecho de menos este puto mapa? Por favor. Ah, por cierto, que no lo he comentado. Valve ha subido una actualización para mejorar la demo. O sea, a pesar de que este clip es antiguo, que tiene el antiguo sonido. Lo que os estaba diciendo. Han subido una actualización para las demos, ¿vale? Para que vayan mejor a la hora de pasar la jugada, rebobinar y todo eso. Así que nos viene increíble. Veremos si la activan dentro de poco. Y también se rumorea, por cierto, que para navidades van a meter un nuevo mapa de Danger Zone. Sé que es la noticia que os importa una mierda, que queréis otras cosas. Pero es que Valve de momento está de fiesta, chicos. No hay nada más. Bueno, llega Nav. Mira a Valve diciendo... Se me ha ido la olla, pero tampoco me esperaba que saliese tan bien. Muy, muy bien. Satan ahí con el humo, la flash. Coffee dice, bueno, ruseamos. Mira, con que hay un B, Gates, de San Islo. Este clip también tiene sus años. Pues nada mal. Lo dicho. Hay clips que contra Echoes, que dice esto, bueno, se le puede ir la olla. Mira, pero hay otros clips que son muy locos. Por ejemplo, el de Zaibu. ¿Cuál pensáis de todos los clips que habéis visto que ha sido el más... ¿Cómo decirlo? El más heavy. Yo diría que es el de Zaibu en banana. El primero que hemos visto. El primero que hemos visto es que es tan absurdo en un overtime encima. Que ya lleva bastante rondas, que ya no sabe lo que hacer. Y cuatro... O sea, si había cuatro en B, sabían perfectamente que va a ir Zaibu ahí. Y a pesar de que lo sabían, hace eso. O sea, JW también es un jugador súper agresivo. Es como Flusa. De hecho, por eso a mí me encantaba el antiguo Fnatic. Y en los Mises, fijaros, con un bunny hop. Acaba de hacer el cabrón un bunny hop a la caja de medio a Xbox. Increíble, increíble. Vamos a ver a Brolin ahora. Supongo que es Brolin, ¿no? Como habéis visto, ha rusheado en medio. No tiene nada de info de que está ahí el AWP. Mata a Jayme. No le gustará. JaymeTime, como sabéis. Para la gente que no sepa de dónde viene el meme de JaymeTime... Bueno, Brolin, que quería matar al último gran AWP. El meme de JaymeTime viene porque este AWP de ex-Avangard lo que hacía básicamente era... Si veía la ronda complicada, la guardaba. Pues cuando alguien guarda, ¿no? Cuando alguien ve la ronda perdida y de precio guardar el arma se le dice lo de JaymeTime. No sé por qué me da que va a rushear el Molly. Pues nada, Rob. A 14 de vida se ha quedado. De hecho, me sorprende. La ha quitado bastante. No sé si Brolin le ha llegado a impactar alguna bala. Pero puto loco, ¿eh? Es que claro, con el Molly, según vas cayendo te vas quemando. Es que es la movida. No es un tick. Son muchos a la hora de bajar. Vamos a ver. Me molaría ver un rusheo medio de estos locos. A ver si se ve. No, parece ser que va a ser para la larga. Ahí lo tenemos. ¿Qué acaba de hacer? Ah, vale, 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 vale. Vale. ¿Qué puta locura acabamos de verdecer? Me ha costado entenderlo por el cambio de cámara diciendo ¿qué estamos viendo ahí? Pero se le ha pelado todo lo que le han dado los CTs. Qué lástima me da venir Brasil, tío. Qué lástima. Al menos ahora tenemos a Furia como equipo brasileño referente. Bueno. Aquí, Fitch. Delante del humo. En plan, venir, venir a por mí. Lo que me extraña. Bueno, tiene el detrás que no lo va a matar. Al menos mata al cuarto. Lo que me extraña es que hay el equipo de... Si no me equivoco, Big no ha tirado ninguna flash por encima. Porque si hubieran tirado una flash, ese tío se lo hubieran limpiado 100%. No tendrían utilidad. No me he fijado. Vamos a ver a Kaos. No sé por qué, pero va a ser la RT rusheando CT. Fijaros, fijaros, fijaros. ¡Con el AVP! ¡Con el AVP! ¡Te rushean CT! ¡Con el humo! ¡Con el AVP! Es que me parece tan absurdo, tío. Me parece tan, tan loco. De locos, tío. De locos. Es brasileño, tío. Es que te partes el culo. Aquí Liv diciendo, ¿pero qué coño acaba de pasar? ¿Y por qué? Bueno, supongo que será la última aquí. RT sigue vivo. No, está muerto. Aquí el editor. Que ha alargado bastante la ronda. Pero nada. O sea, lo que habéis visto, ¿no? Un MOCT. A RT. Me parece que se ha hecho primero. No sé si estaba busteado. No sé dónde estaba. Míralo. Se hace el de primeras. Y dice, bueno. ¿Por qué no? El chonchi ese. Están diciendo. Bueno, se hace un tercero. Que ni me había fijado. Vamos a ver. Rijakopel. Boltz. Antes de ir a Made in Brasil, si no me equivoco. La rusada a medio. Bueno, la rusada a medio. Boltz. ¿Y Kenji? Es que esto es de locos, tío. ¿Qué tienes que tener? O sea, ¿qué confianza tienes que tener para hacer estas cosas? Qué divertido, tío. O sea, jugar así. Yo creo que tiene que ser tan, tan, tan divertido. Va a hacer en ese spot que nadie se lo espera. Es bueno, ¿eh? Si rusia larga y luego quieren retomarlo. Quedarte ahí a la derecha, chavales. Tomar este sitio como referencia. Tomarlo porque la verdad me ha sorprendido bastante. Nunca lo había visto. Me parece súper bueno, ¿eh? Bueno, Chris J diciendo. Muchas ganas de ir allí arriba larga. No tengo. Y al final Chris J lo acabó matando. Así que nada más, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado. Tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. Decidme en los comentarios qué os parece este tipo de jugadores que juegan tan, tan agresivo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.